Llamanos con esto que es el himno a toda la gente que le da de la Sabe, Guamacho y Julieta Desde Navolato vengo y dicen que nací en el Roble Me dicen que soy arriero porque el equipo se para Si les abierto el sombrero ya verás como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios te aborra yo tengo En el que iba a ver tan fuera, en el que me he querido Después el niño perdido y por último el coré en tu canteria en tu momentito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo todo Me dicen el vale, un vale pero con suerte Porque si me salta un gallo no me derrazó a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios te aborra yo tengo En el que iba a ver tan fuera, en el que me dicen Después el niño perdido y por último el coré en tu canteria en tu momentito Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Y hasta luego, muy sí Sonora querida tierra consentida de dicha y placer Extraño tu cielo, yo cifro mi anhelo Por volverte a ver Tus lindas mujeres se sienten querer Son hembras de amor Tienen lindos ojos, labios hermosos Que son un tremor Soy del meros en la loba donde se rompe la sola Y busco una gente sola y que no tenga marido Para no ser comprometido cuando resulte el amor Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por último el racho vengo Déjame citar la tambora Que el niño tiene que viste Después el niño perdido Y por último el torero Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, quedamos con eso Solo para Mayer, para toda su familia Ay, ay, ay Ay, ay, ay